Y en medio de las leyes y costumbres, hay que ser adivina para saber cómo comportarse con el esposo hasta en la cama. Y si tenemos éxito, el marido vive con nosotras sin aplicarnos el yugo por la fuerza. Nuestra vida es envidiable, pero si no, lo mejor es morir. ¡Los hombres pueden salir a la calle en compañía de otras mujeres para calmar los disgustos de su corazón!